Cántala de nuevo. ¿Quieren que la cante de nuevo? Me gustó. Ahorita la canta de nuevo si quieren. A ver, ¿quieren que cante la de...? A ver, ¿qué me habían dicho? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, canta de nuevo, canta de nuevo. Ah, ok. ¿Otra vez? Vale, vale, vale. Otra vez, otra vez. Yes, yes. Ah, bueno, la canta de nuevo. Hola, Kishima, ¿cómo estás? Voy a intentar pero usarlo a mi manera, como digo. De nuevo, dale. ¡Ey, Sensei! ¿Dónde está Aichu? ¿Y ella qué es? No lo sé. ¿Es realmente una vocaloid? Llamame de cualquier modo Pero nunca me digas un derret La piña es lo que a mí me inoptiza Y me encanta cuando es también juguito de piña Tengo 18 años Pero parezco de 42 Y mi sueño con los vocales es vencer a cada uno de ellos ¡Sí! ¡Me encanta la piña! Porque yo soy una chica linda Tierra a la vez Y canto muy bien Y que en mis canaltos no podrá superar El teletopo y talo Yo soy una figura idól Y mi tierna voz es superior Mi cabello es ¡Yuu! ¡I am Aizu Territori! En primera Aizu Arashi Es una chica muy linda Pero cuando cambia de fase Puede ser toda una dominación ¡Ey! Cuando estaba limpiando En la casa encontré agua un DVD Salgo corriendo para devolverlo Porque tengo muchos meses con él Canto sin desafinar Y canto lo nuevo es tierna Te diré Soy tu mejor elección Y sin dinero ¡Yo soy software libre! Porque yo soy Una chica linda Tierna a la vez Y canto muy bien Mis cánticos No podrá superar El teletopo y talo Porque yo soy Una figura idól Y mi tierna voz Es superior Mis colitas No son partes de taladros ¡I am Aizu Territori! ¡Ey! Y dime ¿Qué piensas de ella? Bueno Pienso que realmente es muy linda Espera un segundo ¿Qué no sabes quién es? Ella es Aizu Les presento a Aizu Arashi Porque yo soy Una chica linda Y soy tierna a la vez Y canto muy bien Y yo cantaré Con todo el mundo El teletopo y talo Porque yo soy Una figura idól Y mi tierna voz Es superior Mi cabello es ¡I am Aizu Territori! Muchos piensan Que la luz No miraría Un milagre ocurrió Un nuevo sueño Hecho realidad Cuando desees algo Nunca te rindas Porque yo soy Una chica linda Tierna a la vez Junto a todos Yo cantaré Junto ¡Ja, ja! Si eres de mi territorio Tú eres de mi territorio ¡Wiii! ¡Eres de mi territorio, cabrón! ¡Eres de mi territorio! ¡Ves! ¡Se te puso una etiqueta! Eres de mi territorio Ustedes son de mi territorio No lo pueden negar Son de mi territorio No, en serio Ustedes son de mi territorio Me pertenecen Ven este contrato Que firmaron Ahí Ahí Las letras pequeñas Dicen Ahora eres esclavo de Aizu Técnicamente son Son de mi propiedad La de Flow Flow Flow